Buenas noches, bienvenidas a esta consulta mundial de las partes interesadas. Lamento mucho iniciar este evento un poco tarde, pero queríamos tener todos los detalles técnicos solucionados. Ya estamos listos para empezar. Este evento fue organizado por el Stakeholder Forum for a Sustainable Future en comparación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nueva York con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Soy Charles Snowy del Stakeholder Forum y soy su anfitrón de hoy. Para quienes no estén familiarizados con Stakeholder Forum, se trata de una ONG internacional sin ánimo de lucro que lleva más de 25 años trabajando para promover el desarrollo sostenible a todos los niveles. Stakeholder Forum pretende tender un puente entre quienes tienen un interés en el desarrollo sostenible y los foros internacionales en los que se toma decisiones a su nombre. En este seminario web se reflejará, entre otras cosas, sobre el Pacto para el Futuro y sobre cómo la iniciativa Integrated SDGs y las comunidades de práctica que han creado pueden contribuir a aplicar el Pacto y ayudar a acelerar y mantener la dimensión medioambiental del desarrollo sostenible en los años que quedan hasta el 2030. Integrated SDGs está diseñada para reunir, en colaboración con los grupos principales y otras partes interesadas a académicos, responsables políticos y profesionales de distintas disciplinas, sectores y especialidades con el fin de encontrar y aplicar enfoques integrados para acelerar el proceso de los ODS. Como pueden ver en sus pantallas, hoy me acompañan varios colegas del foro de las partes interesadas y del equipo de Integrated SDGs aquí en Nueva York y virtualmente y un distinguido grupo de invitados. Con el fin de ofrecer el máximo contenido posible en el tiempo que disponemos, presentaremos a nuestros ponentes y panelistas con su nombre y afilación a medida que vayan tomando la palabra con unas breves biografías. Algunos asuntos de la facilitación. Antes de ceder la palabra a la directora del foro de las partes interesadas, Irina Subcevic, hay que ocuparse de algunos asuntos internos. Hoy nos acompañan desde Cali, Colombia, donde están prestando sus servicios de interpretación para el convenio sobre la biodiversidad, PIA-HIV y su equipo de intérpretes. Muchas gracias a PIA-HIV y a su equipo por prestar este valioso servicio. Vamos a compartir los detalles del equipo de interpretación en el chat. Para escuchar el evento, el seminario web de hoy en francés o español, elija su idioma preferido haciendo clic en el ícono de interpretación que encontrará en la parte inferior de la ventana del Zoom. Tenga en cuenta que puede elegir el idioma preferido y puede reducir el volumen de los presentadores que hablan en inglés para que pueda oír correctamente la traducción. Asimismo, tenga en cuenta que las tres versiones lingüísticas del seminario web se están grabando y que los enlaces a las mismas y una copia de la presentación se publicarán en el sitio web de Integrated SDGs en breve. Tenga en cuenta que el seminario también se está retransmitiendo por YouTube y que el enlace también se postará en el sitio web de Integrated SDGs. Como verán, las cámaras y los micrófonos de los asistentes están silenciadas y esto así permanecerá durante todo el seminario web. Sin embargo, tendrán tiempo para preguntas de los asistentes después de la mesa redonda. Hemos previsto tiempo extra para ello. Pueden ponerlas en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no la pongan en la sección del chat. Pueden votar por las preguntas, pueden revisar en la caja de preguntas y respuestas y votar a favor de ellas para que podamos priorizar las que más votos tengan. Para comunicarse entre ustedes, utilicen el chat y pueden publicar enlaces a asuntos y documentos relacionados con el tema del seminario web y a compartir datos de contacto entre ustedes si así lo desean. Ahora sí, comencemos con las palabras de apertura de Irina Subsevi, directora del foro de las partes interesadas, seguidas por los comentarios de nuestros tres distinguidos invitados que aparecen en su pantalla. Irina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Charles. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todas las personas que contribuyeron a la organización de este seminario y también a las personas intérpretes. El seminario sucedió justo después de la cumbre del futuro. Esta cumbre tuvo interés en el multilateralismo, pero también en las partes interesadas se tuvieron discusiones del futuro de cara a 2030. Se hizo posible debido a la este proyecto pretende traer a la sociedad civil, a las partes interesadas, a las personas hacedores de políticas y a los diferentes practicantes que hacen posible acelerar e implementar el progreso de los ODS y su implementación, ya que hemos visto que este es uno de los retos más grandes. Vamos a escuchar un poco más del proyecto de las tres comunidades de práctica por parte de los líderes y las acciones que han tomado para esta implementación. También vamos a escuchar sobre cómo podemos participar. Vamos a escuchar sobre cómo traer grupos significativos y partes interesadas pueden seguir trabajando con nosotros para la implementación de la Agenda 2030 y de manera transversal. también es importante movilizar la acción colectiva para acelerar el proceso de implementación. Tenemos que enfocarnos en unos asuntos clave para la aplicación de la implementación de los ODS. Podemos utilizar acciones del pacto para acelerar la implementación y trabajar en la integración que va a ser clave para cualquier otro marco al futuro, así como lo es ahora para los ODS. Me interesa mucho escuchar a las personas que van a estar presentando hoy. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Charles. Muchas gracias, Charles. Muy compleja y gracias por conectarse tan temprano en la mañana en Nueva York. Oli Henman es el coordinador mundial de acción para el desarrollo sostenible, además de uno de los socios organizadores del grupo principal de la ONG y copresidente del mecanismo de coordinación de los grupos principales y otras partes interesadas vinculadas al foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. Oli Henman tiene una experiencia considerable en el fortalecimiento de la participación y la gobernanza de la sociedad civil en todo el mundo. Oli y su organización apoyan la participación de las organizaciones comunitarias y las coaliciones nacionales en la aplicación y el seguimiento de los ODS, utilizando tarjetas de puntaje popular para la rendición de cuentas nacionales. Oli, por favor, prende la cámara y el micrófono. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias, Charles. Es muy interesante estar acá hoy. Muchas gracias por traer esta discusión. Me interesa mucho ofrecerles algunas perspectivas sobre el diálogo que está sucediendo hoy y qué estará sucediendo a continuación. Como Irene nos dice, nos estamos reuniendo muy cerca de la cumbre del futuro. Nos acabamos de reunir en septiembre y estamos apenas digiriendo lo que ha estado pasando en estos últimos años. Entonces, solo para preparar el terreno y recordarnos a todos, este es un proceso que lleva algún tiempo, inició en la ONU en el 75 y se ha estado proponiendo un proceso que se llama Nuestra Agenda Común, se conoce como Nuestra Agenda Común. Y la idea es reconstruir la confianza en el multilateralismo. Y esto fue el suelo sobre el que se construyó el Pacto para el Futuro y las que hemos estado construyendo recientemente. Hay muchas partes, hay muchas coaliciones, hay muchos puntos de vista de la sociedad civil y de las partes interesadas, así como de diferentes gobiernos. Ha sido un proceso retador, es justo decirlo, y hemos visto algunas divisiones entre los estados miembro en lo que podría ofrecer este pacto. Pero desde mi punto de vista hemos intentado traer la mayor cantidad de puntos de vista para que informen este pacto y le den una forma diversa a este pacto que refleje la diversidad de puntos de vista en el mundo. Muchos de ustedes en esta llamada seguro están participando. Hubo una serie de conversaciones de las partes interesadas con los cofacilitadores y en el caso del pacto fueron los embajadores de Alemania y Namibia que fueron quienes facilitaron estas conversaciones. Estaban interesadas en conversar con las partes interesadas, como dije, hubo diálogos directamente relacionados con traer a las voces de la sociedad civil y de las partes interesadas. La mayoría fueron llamadas virtuales como esta que estamos teniendo hoy con los cofacilitadores. Estas personas le abrieron, le dieron la palabra a muchas partes interesadas. Y hubo una oportunidad para retroalimentación, también una conferencia presencial en Nairobi en mayo de este año, la conferencia de la sociedad civil, la cual se hizo con la DGC, el Departamento de Comunicaciones de la ONU. Perdón, la conferencia fue en junio en Nairobi. Pero esas sesiones allí también le dieron otra oportunidad a las conversaciones amplias sobre los cinco capítulos amplios del Pacto para el Futuro. Se realizaron sesiones, las diversas sesiones, los cofacilitadores estaban también en persona y estuvieron promoviendo la conversación de diferentes, de diferentes puntos de vista. Ese, digamos, es el lado positivo, el lado bueno. Bueno, en realidad se hizo una participación, hubo una oportunidad de participar con los cofacilitadores. El lado más retador es que muchos de las opiniones e ideas fue difícil entender cómo iban a integrarse estas al texto oficial. Desafortunadamente, vimos al principio de este año que las negociaciones oficiales del pacto se cerraron, si bien habían estado abiertas al principio, cuando salió el primer borrador, este documento estuvo cercano a las partes interesadas, pero luego se cerró y fue difícil hacerle un seguimiento al texto principal. No era muy claro cómo estaban informando las conversaciones que estábamos teniendo en la construcción del texto en sí mismo. Lo que escuchamos de los Estados miembros es que fue difícil acordar el lenguaje, alguna parte del lenguaje, incluyendo la participación de las partes interesadas, que es, por supuesto, algo que nos interesa, y algo que es algo que le estamos haciendo seguimiento. También hubo dificultades en el asunto sobre derechos humanos, sobre el clima, sobre género, todos estos asuntos que pensábamos que ya estaban bien establecidos, dados los procesos que se habían estado haciendo antes, cuando vemos el texto en sí mismo, el texto acordado, creemos que hay algunos buenos pasos incluidos allí, y la impresión que tenemos es que el texto es más fuerte de lo que se pensaba que iba a ser, hubo algunas reticencias justo hasta el final, todavía se estaban haciendo arreglos, el día que se presentó el pacto por parte de Rusia y otros estados. Sin embargo, el texto se incluye algunos pasos hacia adelante que nos permite construir cómo va a evolucionar el multilateralismo. Quisiera traer algunos puntos, el primero sobre financiación y SDGs, la acción 4, tiene un lenguaje específico sobre cómo traer más financiación para avanzar en los ODS, para trabajar con las comunidades más marginalizadas, entonces asegurarnos que la financiación llegue a esas comunidades. La acción 6 habla sobre pobreza y cohesión social, que lleva a la cumbre social en que tendrá lugar en 2025. También hay asuntos de justicia y derechos humanos, en cuanto al alto comisionado para los derechos humanos, se considera que está bien reconocido y es bueno ver este lenguaje contenido en este documento. En cuanto a equidad de género, sí hubo algunas diferencias que se sostuvieron en el texto, en cuanto a la paz y el género. Creo que ese es un punto crucial para hablar sobre el impacto de la guerra en la igualdad de género. Estoy seguro de que ese lenguaje permaneció allí, es un gran paso. En cuanto al clima, hay referencias a transicionar de los combustibles fósiles. Este documento ya no es realmente muy nuevo en cuanto al clima, porque ya se ha acordado en las diversas COP. Y son estas COP las que van a ser cruciales para acelerar la acción climática. En cuanto a la juventud, hubo unos avances significativos en mencionar a las partes de juventud y asegurarnos así de que las juventudes vayan a ser incluidas y continúen incluidas. En cuanto a la ciencia, luego discutiremos la composición digital y el uso de inteligencia artificial para que no exacerbe la división digital que ya hemos estado viendo. También hablamos sobre ECOSOC y ONGs acreditadas en ECOSOC. Vemos que se reafirmó, nos alegra verlo así, porque es una de las maneras de las partes interesadas de participar en la ONU. Y en la acción 55, ya finalizando el texto, habla sobre establecer diálogos con partes interesadas relevantes. Este concepto de partes interesadas relevantes permite abrir ese campo. También se pretende aprovechar los canales que ya existen y fortalecerlos en la UNFCCC. Creemos que ya hay canales y que es importante fortalecer esos canales para que el diálogo continúe estando en el centro de cómo se estructura. Espero haberles dado algunas ideas sobre cómo se estructuró el texto. Considero que traje los temas más relevantes o que tuvieron más dispuntas. Muchísimas gracias, Charles. Gracias, Oli. En particular, queremos agradecerte por tomarte el tiempo de unirte a nosotros hoy. Ahora vamos a escuchar de la segunda distinguida invitada, que es Sean Basu, que es fundadora y presidenta de la Fundación Esperanza Verde. Es educadora, ecologista, defensora de los derechos de mujeres e infancias y una activista de la sostenibilidad excepcionalmente eficaz. Hekashan ha recibido la medalla al mérito en el servicio de Canadá y es la única canadiense galardonada con el Premio Internacional de la Paz para las Infancias. Hekashan es una de las 30 menores de 30 años de Forbes, campeona de los derechos humanos de las Naciones Unidas y una de las 25 mujeres más influyentes de Canadá. Señora Basu, por favor, active su micrófono y webcam y tiene la palabra. Gracias, Charles. Y quiero saludar a todas las personas. Como siempre, me encanta estar aquí y poder compartir con ustedes mis pensamientos y lo que he pensado sobre la Declaración para las Generaciones Futuras. Y solo es muy maravilloso estar entre personas que tienen un compromiso fuerte para crear un futuro, un universo más, un mundo más justo y equitativo para todas las personas. Entonces, antes de compartirles mis pensamientos sobre las declaraciones, quisiera volver un poco hace 12 años exactamente cuando la cumbre más bien emitió su documento. Emitió su documento. Y esta fue una de las primeras conferencias a las que asistí en Naciones Unidas, donde fui invitada a hablar y solamente tenía 12 años. Entonces, como una persona muy joven en ese momento que fue a un espacio de negociación, recuerdo pensar sobre cómo es que estos documentos de resultado que tienen tanta información, cómo podemos ajustar las necesidades y deseos muy específicos de distintas demografías y de distintas personas, dado que estos documentos se denominan como el futuro que queremos. Y algo que realmente me pareció muy importante en ese documento de resultado fue el punto número 31, que enfatizaba en que el desarrollo sostenible debía ser inclusivo y que las personas que se beneficiaran debían incluir a todas las personas. Y esto debería incluir las juventudes y las infancias. Y creo que es muy maravilloso que estuviera ahí, que se mencionaran las juventudes en este documento y en algunos puntos puntuales. Pero recuerdo sentir que me parecía un poco extraño porque había muchos delegados allí, pero solo 5 personas menores de 18, yo siendo una de ellas de 12 años. Y pensaba que esto era muy extraño, que estuvieran hablando sobre las generaciones futuras y estabas hablando y denominando tu documento como el futuro, pero las personas jóvenes no estaban involucradas en ninguna medida en hacer este documento y en ser parte del proceso, o en su implementación en los altos niveles de política pública. Y esto fue lo que me inspiró en mi regreso al lugar para crear la Fundación Green Hope, para que las personas jóvenes como yo en ese momento pudiéramos tener el conocimiento, las herramientas y las habilidades para poder pensar y actuar por un futuro sostenible. que no fuéramos excluidas de hacer esas decisiones en el futuro, tomar esas decisiones en el futuro. Entonces ahora, 12 años después, en 2024, observando la declaración para las generaciones futuras y viendo cómo la Cumbre del Futuro ve a las juventudes y a las personas jóvenes, no solo la Cumbre, pero también todas las negociaciones que llevaron a la Cumbre. Fue muy bello notar que no fue solamente 50.000 delegadas y 5 personas menores de 18, sino que teníamos un gran número de personas jóvenes que estaban involucradas no solo desde la sociedad civil, pero también como parte de las negociaciones que hacían parte de los estados, de las delegaciones de estados miembros y que estaban llevando nuestros deseos y a que fueran representados en esta gran cumbre. Y no solo ellos, sino también en el documento, y específicamente tenían algo escrito para las juventudes dentro de la declaración para las generaciones futuras. Entonces, observando esto, creo que una de las únicas, una de las únicas de las personas que, una de las cosas que quiero decir como activista de base, es que, claro, algo que es muy importante es que, dado que, como hemos estado bombardeados por múltiples amenazas contra el cambio climático, la degradación de la tierra, siento que tener esto en el documento específicamente puesto nos da la base para un futuro más sostenible y teniendo más políticas orientadas hacia el futuro en el ambiente, en lo relacionado con el ambiente, esto nos da recursos para preservar, no solo para las generaciones presentes, sino futuras también. Y no solo eso, pero también en nuestro sistema económico. También me gustó mucho el hecho de que no solo hablaba de sostenibilidad como un asunto ambiental, sino en tres puntos importantes, como el aspecto social y la justicia y equidad social, y creo que es muy importante que esto esté allí, reconociéndolo como un problema de las juventudes también, y también como las inequidades sistémicas que afectan a las juventudes específicamente a las personas del sur global, y también asegurarnos que esto pueda asegurar, promover la justicia y la equidad, sin importancia de donde vengan las personas jóvenes de las que estamos hablando, y también este enfoque en la transformación económica y buscando el cambio entre las ganancias a corto plazo y las ganancias a futuro. Esto es algo muy importante y creemos en el hecho de que estamos pensando en las generaciones futuras, que estamos teniendo en cuenta los temas del desempleo y poder pensar y actuar por un futuro sostenible. Entonces, para quedarnos con lo positivo, creo que también poner de presente el legado de responsabilidad, creo que eso es algo muy importante, porque no es solo un problema de alguien más. también garantizar que entendemos que tener la declaración que pone de presente este sentido de la responsabilidad tan profundo en todas las personas que la leen, es un reto para las personas mismas, para poder comprender qué es lo que quiere decir el documento y nos permita pensar más allá de nuestros intereses puntuales y pensar a futuro. Y esto puede garantizar que es una declaración no solo para el presente, sino para las generaciones futuras también, que puedan pensar sobre qué es lo que va a pasar en los años que vienen. Estas fueron las cosas positivas, pero también como una persona joven, una de las cosas que nos parece un poco compleja del documento, creo que fue tal vez la más importante es que hubo, hay una ausencia de mecanismos de implementación. Y no solo lo pienso yo, sino muchas personas jóvenes piensan que hay una ausencia de compromisos que puedan materializar esto, y es muy retador específicamente para las instituciones grandes o de gran tamaño, poder hacer en realidad lo que dice el documento. Las organizaciones de base, claro, ya estábamos implementando lo que decía la declaración, pero hay una ausencia de mecanismos específicamente para instituciones gubernamentales. Esto también nos ha llevado a notar que hay una gran ambigüedad en tanto no hay certeza frente a qué es lo que están hablando frente a la implementación, entonces es muy ambigua, así que las instituciones pueden implementarla un poco a su parecer. Lo que también notamos es que hay mucho énfasis en las generaciones futuras, claro, es la declaración para generaciones futuras, pero como personas jóvenes nosotros vemos que nosotros también hacemos parte de la presentación de la generación presente. Como personas jóvenes estoy hablando con ustedes en este momento, entonces vemos que están pasando la responsabilidad a las personas jóvenes para la generación futura, la generación futura se va a encargar de esto, de aquello, y esto le quita la responsabilidad que estábamos hablando hace un momento, la declaración que se intentó poner en las personas, entonces siento que esto es algo que también debe abordarse en tanto estamos avanzando y tratar de ver cómo podemos hacer de esta declaración de las generaciones futuras como parte de un pacto por el futuro, pero lo podemos hacer en realidad ahora. Y quisiera decir en conclusión que este es un documento que siento que por fin refleja muchos de los deseos de las personas jóvenes, pero también hay un camino largo para poder identificar las necesidades interseccionales de las juventudes en todo el mundo. Y si yo comparo esto con hace 12 años, con ese documento del que hablábamos, ha habido mucho progreso, hemos avanzado mucho no solo en el texto del documento, pero también en quién estuvo involucrado en la creación del documento y quién va a estar involucrado en la implementación del documento en el presente y en el futuro. Pero viéndolo en este momento, como persona que trabaja en comunidades de base, es muy débil la posibilidad de implementar la Agenda 2030 y poder implementar todos nuestros objetivos y metas de sostenibilidad. Y debemos ver esto como un documento vivo que tiene los deseos de las generaciones presentes y futuras y que busca la rendición de cuentas en todos los niveles de implementación. Si queremos lograr efectivamente un futuro más sostenible y ver esta declaración como algo que no es solo un texto, pero que nos inspira a continuar actuando por un futuro más justo y equitativo. Y creo realmente que las elecciones que hagamos hoy, las decisiones que tenemos hoy, tengan eco en las generaciones. Con eso podemos continuar con la justicia, la equidad y la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Charles. Gracias a ti específicamente por esta perspectiva de antes y ahora. Y lo vamos a pensar cuando vuelvas más adelante en el panel, si de pronto pudieras hablar más sobre cómo las comunidades jóvenes están más involucradas que hace 12 años, sería muy importante. Entonces, mientras tanto, vamos a invitar a la siguiente persona, que es Neth Daño, directora para Asia del grupo ETC, es investigador que ha analizado en profundidad y publicado trabajos sobre diversos temas de agricultura, recursos citogenéticos, tecnología y cambio climático en países en desarrollo, especialmente en el sudeste asiático. Neth representa organizaciones no gubernamentales medioambientales en la Junta Asesora del Centro y Red de Tecnología del Clima, que es brazo operativo de mecanismo tecnológico de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en debates sobre gobernanza medioambiental mundial en la ONU en medioambiente. Señora Daño, por favor, active su micrófono. Tiene la palabra. Gracias por la presentación. ¿Me puede escuchar bien? Sí, le escuchamos muy bien. Sí, me pidieron dar unas palabras sobre el anexo al Pacto del Futuro y este es un anexo que he seguido desde el día uno, desde el día, de hecho, menos cero. Seguimos esto a pesar de todas las limitaciones para poder participar con las partes negociadoras en Nueva York y también en el proceso, en todo el proceso, pero con la actual digitalización de las vidas de las personas, específicamente después de la pandemia, hay muchas expectativas frente a lo que puede hacer el compás digital. Y esto fue cuando empezamos este involucramiento. Entonces, hemos proveído distintas contribuciones a series, reuniones virtuales, también el borrador ha sido un poco decepcionante, pero con este tipo de procesos, pues, que se puede esperar, como dije, en un seminario previo organizado por el foro de partes interesadas, es diferente a lo que nos propició la Agenda 2030. Hay una forma diferente de participar las partes interesadas, la sociedad civil, también las personas que crearon el documento. Tenemos muy poco espacio para la participación en el GDC y en el documento del Pacto del Futuro. En el GDC no solo estábamos esperando un documento para la cooperación en la digitalización o para asegurarnos de que todas las personas se benefician de la digitalización. También había mucha expectativa para entender cómo funciona la digitalización, cómo podemos darle forma para nuestro beneficio colectivo, no solo las personas, no solo quienes las controlan, sino cómo las personas se pueden beneficiar de ello. También había expectativas para coartar la especulación de las corporaciones y la manera en la que recolectan Big Data, ya que eso tiene un impacto en la sociedad y en las comunidades. También había una expectativa grande en detener la manera en la que las empresas de Silicon Valley trabajan como su trabajo va en contra del trabajo de la ODS. El GDC está en la premisa de que la digitalización va a suceder y que lo tenemos que asumir como el futuro, el destino colectivo. Ya vemos cómo funciona igual con la tecnología que se implementa de arriba hacia abajo y solo tenemos que entregarnos a ese destino. No hay nada en el GDC que cuestione la digitalización, las premisas, las maneras en las que se desarrolla, el marco y la manera en la que se comporta en la actualidad. También debo decir en este punto que la digitalización no es la única tecnología, porque Oli dijo en su presentación que creo que la parte de ciencia y tecnología del pacto está bien y que luego lo íbamos a discutir, pero yo no voy a hablar sobre esto, voy a hablar sobre digitalización, no es sobre en general tecnología, ciencia e innovación que deberíamos estar discutiendo para poder avanzar en el pacto del futuro. Por supuesto, la ciencia y tecnología y la ciencia y tecnología es mucho más amplio que la digitalización. Los SDI no deberían disminuir la capacidad de desarrollar nuevas tecnologías a través de diferentes sistemas de conocimiento, no solo los sistemas formales de conocimientos. En el GTC hay reconocimiento de los riesgos y se reconoce la necesidad de mitigarlos, pero no están las capacidades. Es importante reconocer estos puntos desconocidos. Sabemos que hay diferentes tecnologías que si bien tienen un principio, no hay unos mecanismos que le permitan al mundo reconocer los riesgos y tampoco los puntos desconocidos y cómo mitigarlos. No diría que hay suficientes salvaguardias para garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, la violencia de género en escenarios digitales. Pero cuando la tecnología y la digitalización se utilizan en asuntos como la alimentación, realmente no hay ningún mecanismo para salvaguardar los intereses de los derechos humanos. Por ejemplo, en cuanto a la recolección de datos y el uso de estos datos, sigue siendo un sueño no dejar a nadie atrás. Debemos notar que la división digital está basada en el desarrollo, en la división en el desarrollo, está basada en la división entre países y géneros, que hubiese países que permitieran que fluyera la digitalización, que llegara efectivamente al sur global. No se trata solamente del acceso al Internet, es necesario el acceso al Internet, es necesario el acceso a la educación, a la salud, y todos estos puntos son claves para el acceso al uso de la digitalización. Hay una falta de acceso a las tecnologías que permiten la digitalización y su uso. La manera en la que se recolecta datos a través de herramientas digitales requieren mucha energía y requieren muchísimo más para entrenar algoritmos que permiten la inteligencia artificial, inteligencia artificial que requiere muchísima energía y agua. Y la ironía es que las personas que no tienen acceso al agua y a la energía se enfrentan de manera más grande a estos déficits. Por ejemplo, en algunos países en África hay muy poca referencia al costo de la digitalización y de la inteligencia artificial, si bien se reconoce el potencial para permitir nuevas capacidades en el desarrollo sostenible. Realmente no se habla de los costos en términos de agua, suelo y la extracción de minerales en los suelos, la extracción de tierra en tierras de personas indígenas e incluso en la profundidad del mar. Por favor, silencien sus micrófonos, había un problema técnico. ¿Pueden escucharme ahora? Sí, podemos escucharte bien. Sí, creo que hubo algún ruido que podía escuchar. Entonces, si bien el GDC reconoce la huella en medioambiental de la digitalización, no está reconociendo no está reconociendo la extracción de los minerales requeridos del suelo, de la profundidad del mar y próximamente del espacio exterior. ¿Cuánta energía se necesita para poder satisfacer la necesidad de energía de la digitalización? Y a medida que la sociedad civil reclama, llama la atención sobre los peligros de la energía nuclear, vemos que realmente no hay un compromiso con la infraestructura de energía renovable para la digitalización. Nosotros como sociedad civil, quisiera decir cómo respondemos al GDS. ¿Cómo podemos hacer que la ONU y los gobiernos sean responsables por los ODS y la Agenda 2030? No deberíamos permitir que nos saquen de la implementación del monitoreo y la revisión. Esto no debería sudar los fondos públicos y definitivamente el dinero privado no debería ser usado como un límite para poder utilizar el dinero público, no se deberían utilizar dineros privados para empujar a la digitalización. La digitalización no debería minar la posibilidad de la implementación de los ODS y las instituciones que promueven las instituciones privadas que promueven la digitalización siguen mirando esta posibilidad. También es importante mencionar que en el GDS se señala que en tercer lugar tenemos que ser muy claros que somos la sociedad civil y los usuarios los que deberían estar decidiendo cuál es el interés en la digitalización, cómo se evalúan antes de implementarse y debería haber el reconocimiento de unos nuevos derechos como el derecho a ser excluido y el derecho a no participar en la soberanía alimentaria debería estar promovida también, por ejemplo. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante y completa. Me gustaría que si hacia el final puede quedarse con nosotros, sería muy interesante entender la diferencia generacional, la división generacional. Vemos que las personas jóvenes están mucho más involucradas con las tecnologías que las personas más adultas. Sería muy interesante escuchar su perspectiva sobre ello. El siguiente punto de la presentación me corresponde a mí muy brevemente. Antes de nuestra presentación sobre las comunidades de práctica de Integrated SDGs pueden ver mi pantalla compartida. Sí. 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 Muy bien. Voy a hablar rápidamente porque vamos un poco tarde. no tiene que ser muy completa mi presentación. como pueden ver en la pantalla esta es una presentación de la página web y de las comunidades de práctica. Perdón, estoy por voltear mi cara estoy mirando la página web se supone que esta es un recurso desarrollado por partes interesadas para partes interesadas. Está diseñada de manera moderna y atractiva. ahí arriba hay tres rayitas a la derecha arriba y cuando le hacen clic aparece el menú de la página web. Como pueden ver todo lo que está disponible en el momento está acá. También hay una función de búsqueda a medida que pongamos más documentos y acciones la página se hará más robusta y la función de búsqueda será bastante útil. En cuanto a las comunidades de práctica se supone que son grupos de práctica de personas de partes interesadas de cualquier ámbito y la integración por supuesto es muy importante que hasta hace poco tiempo no ha tenido la importancia que creemos que debería tener. Por ejemplo como se ve una página web hay tres comunidades de práctica la comunidad de práctica uno que está dirigida por mi colega David y Ahmed mis colegas cuando ven la página pueden ver los términos de referencia y ahí encuentran más información sobre la comunidad y también hay un punto de recursos que estará lleno de recursos específicos para el tema y relativo y las personas de la comunidad habrán acordado cuáles son estos recursos que son importantes de acceder. También hay una parte de participación y la idea es para las personas que están haciendo que quisieran trabajar en prácticas de la comunidad acá abajo en la parte de abajo hay tres opciones pero si se quiere participar en el grupo uno grupo dos o grupo tres hay que hacer clic en el que se quiere participar es importante llenar toda la información enviar y así les invitaremos a nuestros grupos los recursos como vieron antes en el menú este por ahora está un poco pequeño estamos apenas construyendo esta página web hay documentos de la ONU relevantes y otros documentos relacionados con los ODS que son relevantes al proyecto otra parte de la página son los eventos tiene un formato bello en el que se ponen los eventos y se puede leer más para encontrar grabaciones documentos y otro tipo de recursos este es un formato interesante que nos permite hacer interactuar con él e informarnos este reporte este informe en la mitad dos de nuestros miembros estuvieron en Nairobi en la UNEAC y el reporte está disponible para todas las personas esta es una parte importante la idea es tener una base de datos interactiva y estamos recibiendo contribuciones de la sociedad civil y otras partes interesadas respecto a acciones de sostenibilidad así como de manera similar a como hace la ONU con su plataforma de acciones ODS estamos buscando acciones integradas nosotros acá pueden ver que les llevan al cuestionario está un poco pequeño pero el hacer clic en el cuestionario les lleva a esta encuesta que nos alimenta un excel es similar pero no lo mismo a lo que pueden ver en la plataforma SDG Action de la ONU hay diferentes acciones y posibilidades de cooperación el objetivo es amplificar el éxito y las acciones exitosas en el mundo vuelvo sobre esto se va a ir de una vez a cada una de las iniciativas esperamos que el webmaster nos pueda tener algo esta semana tenemos diferentes opiniones y nos gustaría recibir también sus opiniones en cuanto a la Integrated SDG Circle Community lo que hemos hecho es que nuestros miembros aquellos quienes se han integrado a los Circle Groups vamos a comunicarnos a través de esta plataforma que es diferente a la página web se llama Circle es una gran manera de comunicarse esta es la página principal esto es lo que van a ver en el primer caso esta es mi imagen esta es mi cuenta acá acá están los tres grupos estas son las personas miembro cuando miré esta mañana acá en Nueva York había 12 personas que ya se habían unido 12 personas nuevas el objetivo de estos círculos es que las personas puedan interactuar entre sí compartir acciones y hacer estrategias para su comunidad de práctica y mirar cómo se puede acelerar los ODS como lo esperamos camino al 2030 también ahorrar recursos para las personas miembro este recurso fue puesto por David O'Connor y se publicarán muchos más los miembros podrán poner estos recursos esperamos tener la información allí que sea significativa y útil para una variedad de personas y ese es el final vamos a estar enviando algunas invitaciones esto fue solo una presentación breve pero tendremos una sesión de entrenamiento el 30 de octubre y las personas que son miembros de los grupos estarán invitadas para y habrá luego otras sesiones de entrenamiento para nuevas personas que se que se vinculen a continuación vamos a tener nuestra presentación del y voy a traer esto a la pantalla en un momento para que lo puedan observar como pueden ver en este momento en su pantalla espero vamos a tener una presentación por David Horne y también por David O'Connor y sus colegas y sin más preámbulo voy a pedirle a la primera persona líder de David y Ahmed que por favor activen sus micrófonos para poder escucharles gracias gracias tengo algunas diapositivas entonces voy a compartir mi pantalla entonces me pidieron dar una actualización sobre la comunidad de práctica en las acciones integradas para los ODS entonces como pueden ver a Ahmed también en aquí en la barra de al lado puedes ponerlo por favor en vista completa para que lo podamos ver todos sí gracias David sí perfecto gracias entonces sé que algunas de ustedes no saben no han visto esto otras personas sí tal vez lo han visto en el pasado entonces mi idea es darles una actualización y también presentar los proyectos y tratar de hacer todo ello en más o menos cinco minutos entonces sobre los objetivos de este comunidad de prácticas avanzar en la implementación integrada de los ODS a 2030 y más allá uno de una de esas cosas es la necesidad de implementarlos de manera integrada pero también esto no elaboraba un poco sobre cómo hacerlo y de manera más importante ponía un énfasis muy importante en la participación de partes integradas y trabajar con partes interesadas entonces y el otro lado como lo veían aquí entre corchetes y más allá entonces esto también va hacia 2052 que busca la consideración de los objetivos de desarrollo sostenible mucho más allá del 2030 entonces en 2027 en algunas de las cumbres pues se va a hablar esto pero uno de los objetos de estos proyectos es poder tener una elaboración sobre cómo hacer una implementación integrada y eso también puede ser frente a cómo considerar la implementación de los ODS entonces viendo los proyectos también como ustedes saben se ha hablado mucho sobre cómo podemos hablar sobre las sinergias y los cambios en los ODS y en razón de la cumbre tuvimos una serie de webinarios donde trajimos personas expertas de distintas políticas de distintos espacios de distintas investigaciones de prácticas también en muchos niveles locales globales para poder discutir sobre cómo ven que se puede hacer esta implementación de manera integrada y fue muy interesante ver algunas de las cosas que quedaron claras sobre estas conversaciones se tiene la narrativa sobre la falta de lograr de logros en la implementación de los ODS también en cómo se ha hecho esto a nivel local global y las investigaciones que ha habido frente a los cambios y las energías y también los negocios que están pensando en los impactos de sus acciones en múltiples de los ODS y mucho de este trabajo también se está haciendo en sectores específicos y no hay muy poca interacción que está ocurriendo en distintos flujos de trabajo lo que también es interesante es la forma en la cual dependiendo de dónde lo miren y la forma en la que lo piensen los enfoques que hay que algunos se enfocan en las energías otros en los cambios otros en las políticas y otro en la participación de partes interesadas entonces creo que el alcance es traer a todas estas comunidades y explorar refinar y aprender de cada uno sobre cómo las acciones integradas que están basadas en la cooperación en múltiples partes interesadas en distintos sectores especialidades pueden acelerar el progreso de los ODS y poder tener estas discusiones y generar estas discusiones y generar aprendizajes en distintos sectores y niveles es muy importante y este foro de partes interesadas creo que siento de manera muy fuerte que podemos tener muchas discusiones muy importantes sobre cómo enfocarnos en puntos de inflexión y políticas que puedan acelerar el progreso hay muchas aproximaciones que podemos tener desde las partes interesadas que pueden estar entre las sinergias y los cambios pero también en identificar soluciones y como estos nos reunimos esta mañana aquí en Irlanda para hablar sobre acción climática y la necesidad de escuchar entonces ¿qué podemos hacer? esta es una de las referencias esto es el enlace de la página que pueden encontrar pero básicamente la idea es mostrar acciones innovadoras o investigaciones proyectos que se están realizando en este momento para una audiencia de múltiples actores entonces poder compartir las experiencias las nuevas investigaciones y promover un intercambio crítico de ideas para que podamos fortalecer estas aproximaciones integradas a los ODS y esperamos que esto nos pueda generar nuevos proyectos conjuntos y que podamos mostrar en eventos en distintos modalidades también tenemos enfoques también en políticas y esto puede mostrar también el trabajo de la comunidad de las comunidades a distintas audiencias entonces creo que en términos de organización estas son las seis características principales esto está abierto para cualquier persona que esté trabajando en aproximaciones integradas o que esté interesado en ello si ustedes nos contactan podemos o si se vuelven miembro pueden hacer parte de este de esta comunidad en línea pueden contactarnos y podemos incluirles en la plataforma Circle tenemos alguien que lo maneja incluyéndome a mí Ahmed y Charles también y también tenemos nuestro objetivo es que nuestro programa se enfoque sobre algunos talleres tener algunos talleres al año que puedan mostrar distintas iniciativas acciones y acciones interesantes en la implementación integrada para nuestras comunidades entonces en términos del valor de unirse creo que es la oportunidad de traer sus iniciativas sus investigaciones sus acciones a un público más amplio y que puedan participar en espacios de coaprendizaje y que eso pueda mejorar y contribuir a sus proyectos y a las distintas modalidades de incidencia entonces quisiéramos mostrar las acciones más innovadoras en nuestra base de datos y esto es un espacio en el que se promueve el coaprendizaje entonces pueden unirse a esta comunidad a través de nuestra página web bajo la página que dice involúcrate con nosotros aquí pongo el enlace es un cuestionario muy corto es su nombre su dirección de correo a cual comunidad práctica y su interés para que nos den alguna información sobre qué organización vienen o qué están haciendo cuáles son sus intereses de hacer también frente a los ODS van a recibir un correo de bienvenida y en términos de actualizaciones en este momento estamos en la fase 2 que va a terminar a final de este mes y es de construcción de capacidades tener presencia en línea y tener como una mayor comunidad hemos tenido bastantes conferencias y eventos paralelos y también hemos tenido algunas participaciones en grupos mayoritarios para poder generar una mayor comunidad que podamos invitar a la comunidad de práctica y la siguiente práctica según lo planeamos es tener los talleres ya establecidos y poder crear un comité asesor y queremos lograrlo para poder ayudarnos a identificar trabajo interesante que está ocurriendo a niveles locales internacionales nacionales de sociedad civil pero también de investigación o en políticas y eso cosas que creamos que deben ser traídas a la atención general y esto pues será clave para ello entonces si tienen este es un gran momento para ponerse en contacto con nosotros estos son nuestros correos electrónicos es un trabajo que estamos construyendo entonces apreciamos bastante lo que opinen lo que piensen porque vamos a estar trabajando en la siguiente fase para todas las personas involucradas y finalmente antes de darle de dar la palabra los otros COPs que puedan decir pues comparten muchas cosas con nuestra comunidad de práctica y aunque estamos enfocados en distintas cosas pues funcionamos de manera muy similar entonces a no ser que Ahmed quieras agregar algo pues tal vez le podemos devolver la palabra a Charles si podemos pasarle la palabra a Charles gracias David David muchas gracias lo que quisiera decir David es que te agradezco por estas presentaciones vamos a poner la presentación en la página web y hemos puesto en la en el chat el enlace a el involucrarte con nosotros también compartimos el enlace que les enviamos y lo vamos a enviar el enlace de este zoom mañana en la mañana entonces vamos un poco tarde entonces le voy a pasar la palabra a mi colega Jean Gustave Strandenés quien es el líder del COP2 Gustave tienes la palabra y estamos muy agradecidos y te agradecemos si puedes mantenerte dentro del tiempo si Charles voy a tratar de hacer lo mejor para mantenerme en el tiempo entonces no tengo ninguna presentación pero la aproximación a cada una de las comunidades de práctica pues es la misma entonces como David y Azner pues decían también se aplica a esa comunidad de práctica entonces como han afirmado mis colegas las comunidades de práctica inclusivas que incorporan asociaciones intergeneracionales son una herramienta muy importante para avanzar en los enfoques integrados de los ODS y también suelen ser los más difíciles de lograr y como hemos dicho nuestro objetivo es reunir a toda la sociedad civil y a otras partes interesadas académicos responsables de política pública en todos los niveles responsables de toma de decisiones profesionales de distintas disciplinas sectores y especialistas para poder encontrar y aplicar enfoques integrados que aceleren el progreso de los ODS las tres comunidades de práctica de nuestro proyecto abarcan tres temas la integración de los ODS como está explicando David una transición justa y soluciones basadas en la naturaleza como van a explicar más adelante y también hemos definido una serie de objetivos y resultados en común para este proyecto compartir conocimiento y buenas prácticas intercambiar ideas sobre enfoques integrados perfeccionar y aplicar herramientas diseñadas para potenciar la integración fomentar la colaboración y las asociaciones para avanzar en las acciones integradas y tal vez lo más importante es vincular la experiencia y la práctica sobre el terreno con políticas integradas eficaces todo esto con ejemplos que se pueden encontrar en nuestra página web también podríamos resumir el propósito del proyecto y decir que pretendemos desafiar las ortodoxias en nuestros esfuerzos por acelerar la implementación de la Agenda 2030 hablando con posibles socios sobre el desarrollo de un mundo basado en el desarrollo sostenible nuestra sensación es que las estrategias y planes actuales reflejan una visión tradicionalista del desarrollo con ideas de los ODS añadidas para poder marcar casillas para desarrollo sostenible y la mayoría de las veces estos planes de desarrollo no reflejan una comprensión o una integración de un nuevo paradigma en el que el desarrollo sostenible con la integración de las tres dimensiones para el mismo incluyendo el dictado a menudo referido de no dejar a nadie atrás se hace simplemente operativo la comunidad de práctica de la que soy responsable que es soluciones basadas en la naturaleza es un gran ejemplo de eso la conferencia de estocolmo sobre medio ambiente humano que tuvo lugar en 1972 y en la que se fundó el programa de naciones unidas para el medio ambiente fue la primera conferencia intergubernamental que adoptó un lenguaje en el que se expresaba el derecho medio ambiente limpio la necesidad de proteger preservar y salvaguardar la naturaleza y que indicaba que el desarrollo debía basarse en la experiencia de la naturaleza ya que en ella abundaban las soluciones basadas para la misma tuvieron que pasar 50 años para que la comunidad política mundial adoptara el derecho a un medio ambiente limpio como un derecho humano y así lo acardó la asamblea general de la ONU en 2022 la comunidad política mundial también tardó 50 años en aprobar una relación que exigía aplicación sólida de las soluciones basadas en la naturaleza en el mismo año los avances en la protección de la naturaleza son lentos y la naturaleza sigue siendo tratada como un recurso inagotable ahora que nos acercamos a otra copa para la biodiversidad se nos recuerda de nuevo el precario estado en el que se encuentra la naturaleza demostrado por el rápido ritmo de extinción de especies el aumento de la contaminación y el creciente calentamiento global se va a volver a discutir el malco global para la biodiversidad y podemos esperar que se identifiquen soluciones para avanzar también vamos a integrar elementos de ello hace una semana la asamblea general de la ONU aprobó el pacto para el futuro como escuchamos hoy se menciona la naturaleza pero no tiene un capítulo propio el desarrollo sostenible si lo tiene e integrada en este capítulo hay varias acciones que se refieren directamente a la propia naturaleza sin embargo en este extenso e importante documento se hace referencia a la naturaleza menos de 10 veces y las soluciones basadas en la naturaleza no se refieren en ninguna parte otro aspecto clave de nuestro proyecto es la participación de las partes interesadas esperamos que la mayoría de las personas puedan proceder de la sociedad civil el pacto del futuro reconoce a la sociedad civil aunque me habría gustado ver esta referencia en un contexto más dinámico el párrafo inicial y el párrafo final del documento final del río más 20 de 2012 que por cierto se llama el futuro que queremos se refiere directamente a la sociedad civil como un socioactivo y respetado el pacto del futuro no lo hace en este documento se refiere a la sociedad civil en 13 ocasiones a los grupos principales en ninguna pero la referencia a la sociedad civil es de forma mecánica no como una parte interesada proactiva que es lo que quisiéramos aún así el pacto no es un documento del todo malo nuestro proyecto pretende identificar soluciones y ampliar los ejemplos positivos de integración de las partes interesadas de uso de iniciativas positivas que contribuyan a acelerar la implementación de los ODS asumiremos los retos identificados en el pacto del futuro vamos a integrar elementos de los documentos pertinentes de Naciones Unidas relacionados con los temas de nuestras comunidades de práctica y mostraremos y las mostraremos en nuestro sitio web también tenemos un segmento denominado recursos como establecieron Charles y David en el que vamos a publicar resultados positivos y ejemplos que puedan reproducirse publicaremos documentos pertinentes de Naciones Unidas trabajos de investigación todo ello con el fin de difundirlos y aprender de experiencias de todas las partes interesadas tomaremos los resultados positivos y veremos si la medición del progreso es exacta y utilizaremos la experiencia en terreno de los socios para cuestionar las políticas existentes todo ello con el fin de acelerar la implementación de los ODS dejaremos que nuestros socios hablen por sí mismos podemos imaginar un mundo mejor que será un mundo bueno para todas las personas la agenda 2030 es testimonio de esta idea la agenda 2030 se alza sobre los hombros de esfuerzos anteriores y es el resultado de más de 75 años de colaboración mundial y su conocimiento acumulado nos permite ver más lejos que nunca por lo tanto dejemos que nuestras ideas actitudes y acciones actuales sean inspiración para las generaciones futuras esta es la filosofía general de nuestro proyecto les invito a participar muchísimas gracias por su atención gracias Gustav especialmente por el conocimiento que traes la sabiduría que traes a esto has estado involucrado en este proyecto desde hace tanto tiempo y tienes una comprensión que muchos de nosotros nunca tendremos entonces sigamos con la última presentación de esta parte que va a ser por la última persona directora de COP que es David O'Connor el doctor O'Connor hace parte del Stakeholder Forum y su asociada Jamie Cummings es asociada también del Stakeholder Forum entonces David y Jamie por favor activen sus micrófonos y sus cámaras web tienen la palabra si voy a ser muy rápido porque los puntos que quisiera hacer ya se dijeron y quisiera dejar parte para lo interactivo de las cosas quiero decir que el cambio climático ha sido un terreno en disputa desde hace tiempo al principio la ciencia hubo mucha reticencia frente a la ciencia de si realmente estábamos experimentando el cambio climático si el cambio si el clima tenía era influenciado por las personas y luego el cambio cambió al asunto económico va a ser muy costoso para nosotros hacer la transición de los combustibles fósiles claramente eso también se ha demostrado que es falso a medida que la energía renovable se ha escalado y ha reducido el costo el costo de la energía en comparación con el combustible fósil o el carbón ahora los debates en la discusión se ha enfocado en quién va a enfrentar los costos sabemos que va a haber nuevos va a haber nuevos sistemas de energía que no están centrados en los combustibles fósiles va a haber renovaciones en la industria quién quién se va a beneficiar y quién va a sostener el costo la lógica de esta comunidad de práctica es la discusión en una transición justa se ha vuelto central también en los procesos gobernamentales en la convención de cambio climático de la ONU también tenemos queremos traer una conversación con partes interesadas de manera amplia queremos discutir la transición justa no queremos competir pero creemos que tenemos un papel para vincular a las partes interesadas quiénes son quiénes decidirán cómo quieren participar y qué es lo que ven como una transición justa en sus propias vidas en sus propias comunidades dadas sus propios medios de vida entonces esto es lo que planeamos hacer en nuestra comunidad de práctica ya lo empezamos al invitar a varias personas a que participen y esperemos que participen a algunos de ustedes le voy a dar la palabra a Jamie para luego tener la conversación soy Jamie Cummings soy una persona asociada ayudando a apoyar la la comunidad de práctica sobre transición justa ya han escuchado mis otros dos compañeros y ya que tienen un sentido más amplio de la plataforma Integrate SDGs nuestra plataforma nuestro círculo la idea de la base de datos quisiera ser un poco más interactivo con el público entonces tengo dos preguntas que están en la plataforma Mentimeter si la han utilizado puse el link en el chat si pueden hacer clic ahí también voy a compartir mi pantalla que tiene el Mentimeter abierto tienen algunas opciones pueden hacer clic en el en el link en el chat pueden leer el código QR que está en la pantalla o pueden escribir menti.com menti.com y utilizar este código 192705 que se integran a este Mentimeter la pregunta es en una palabra cuál creen que es el obstáculo más grande para implementar los objetivos de desarrollo sostenible vemos algunas respuestas si son respuestas con las que están de acuerdo por ejemplo si están de acuerdo en que la voluntad política es uno de los factores pueden ponerlo y empieza a crecer el tamaño de la letra a medida que más personas están de acuerdo con esto pueden entrar a Mentimeter desde su celular sigan poniendo las respuestas voy a ponerle un minuto más antes de pasar a la siguiente pregunta es muy interesante ver cómo se desarrolla esta nube de palabras parece que en efecto la voluntad política es el obstáculo principal también vemos apatía preparación tokenismo prioridades divergentes la financiación muy bien si en efecto es muy interesante lo que ustedes están pensando financiamiento está creciendo también las asociaciones voy a seguir a las vamos a la siguiente pregunta aquí por favor escojan qué parte de nuestro proyecto de Integrate SDGs consideran que podría ser más valioso juntar diferentes partes interesadas compartir conocimiento y buenas prácticas prácticas refinar y aplicar herramientas de integración propiciar la colaboración y la asociación vincular la experiencia la experiencia en el terreno con las políticas y otros que pueden compartir en el chat parece que compartir conocimiento y buenas prácticas es el más alto entonces la base de datos parece que será muy interesante para muchas de las personas que están acá participando también vincular la experiencia en el terreno con la política está siendo interesante vemos que ustedes tienen muy buenas prácticas en sus territorios y pueden traer esa experiencia personalizada a esta conversación muy bien muchísimas gracias muy interesante esas eran las únicas dos preguntas que tenía para ustedes muchas gracias a todos es muy interesante ver y esperamos que más personas se unan a nuestras comunidades de prácticas para nuestra plataforma Integrate SDGs muchas gracias fue maravilloso dado el tiempo voy a dar la palabra de vuelta a Charles muchas gracias David y Jamie estuvo maravilloso vamos a compartir me lo puedes enviar y para poder enviar los resultados y compartirlos con todas las personas también se pueden ver en la grabación antes de seguir estamos recibiendo mucho interés veo en mi correo que las personas están haciendo clic en participe con nosotros y se hace evidente que las personas quieren participar en la plataforma Circle muchísimas gracias nos da mucho ánimo lo que presentaron volvamos a nuestro panel interactivo deberían poder ver voy a poner los nombres acá en la pantalla brevemente tenemos un miembro que quizá no vaya a poder conectarse Daniel Tilbury una de nuestros miembros y fellows y trabaja en la red instituciones and leaders for future generations va a ser muy interesante su trabajo sobre el trabajo intergeneracional pero si todavía estás con nosotros también podría ser interesante que te unas al panel no sabía si el último minuto si todavía estoy acá y voy a pedir a todas las personas panelistas que por favor activen sus cámaras esto va a ser moderado por nuestro colega Ahmed Rashid Kapaje está en la universidad de norte de carolina muy bien le voy a dar la palabra al panel vamos al modo galería para ver a todas las personas aquí está maravilloso no participando si pudieras esconder tu participación no marion gracias como vemos tenemos un panel muy distinguido ahora tienes la palabra muchas gracias charles voy a presentarme rápidamente soy una persona asociada del stakeholder forum estoy trabajando en las comunidades de práctica y por ahora voy a estar moderando este panel para discutir algunos puntos del pacto del futuro las comunidades de práctica sobre las que acabamos de escuchar muchísimas gracias por preparar el terreno y angustán las invito les doy la bienvenida a todos para este panel para integrar vamos a hacer estas preguntas quisiera pedirle a las personas que están acá que por favor hagan preguntas a través de la herramienta Q&A e intentaré integrar las preguntas que tengan a la presentación les quisiera pedir a las personas del panel que se presenten brevemente entonces por favor abran sus micrófonos y presenten rápidamente Neth would you like to start Neth Daniel del Grupo ETC de las Filipinas Hello I'm Kehkish Abasu founder president of the Green Foundation from Toronto Canada I'm Kehkish Abasu fundadora of the Green Foundation Gustav I'll test to make sure everyone is still here and I was kindly introduced by Charles I speak to you from Oslo Norway Les hablo desde Noruega desde Oslo Miriam Hola soy Miriam Bison soy investigadora senior del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad en Berlín Alemania no sé si me falta alguien si yo soy secretaria general del foro noruego para el desarrollo y el medio ambiente entonces para iniciar aunque queda mucho camino por recorrer para alcanzar los ODS especialmente para 2030 recientemente el pacto del futuro fue uno de los principales resultados de la cumbre del futuro de este año que traza un camino para abordar las necesidades más acuciantes de nuestro tiempo desde el punto de vista de cada uno de ustedes que realmente se desprende del pacto del futuro y como nos acerca a una aplicación significativa de los ODS y de la agenda 2030 quien quiera iniciar muy bien puedo iniciar creo que en general hay un nuevo compromiso con la agenda 2030 creo que es importante 10 años después de la adopción y es muy fuerte porque el 77 se aseguró de que en el primer capítulo del pacto estuviese y creo que eso es una buena señal y además tenemos 56 acciones que en mi punto de vista permite la aceleración de la implementación de los ODS especialmente en cuanto a los medios para la implementación y también en cuanto a asuntos emergentes desde el 2015 voy a dar unos ejemplos en el primer capítulo ya escuchamos a Oli hablar sobre ello es el acceso a la financiación no solo al ODA sino también a las corporaciones internacionales tenemos un informe se pidió un informe sobre la inversión en la militarización la discusión sobre nuevos indicadores la reforma del Banco Mundial y cómo pueden acelerar la implementación de los ODS también hay una discusión sobre cómo avanzar el desarrollo sostenible no solo hasta 2030 sino más allá queremos empezar esta discusión en septiembre de 2027 en la siguiente discusión de los ODS en el segundo capítulo tenemos una conversación sobre paz y seguridad que no tiene ninguna no hay que aclarar sobre por qué es relevante para la implementación de los ODS se habla sobre construcción de paz sostenimiento de la paz y procesos para la sociedad civil en cuanto al tercero hablamos sobre la división digital la inteligencia artificial desarrollo tecnológico mejores datos y es importante para la implementación futura de los ODS el cuatro y el quinto hablan sobre cómo fortalecer la gobernanza global de los ODS y cómo trabajar con las partes interesadas en el capítulo cuatro no sólo habla la relevancia sobre la relevancia de la juventud sino cómo traer una perspectiva a largo plazo en el desarrollo de políticas y en la construcción en la toma de decisiones cómo trabajar y prevenir estar preparados para los shocks como la crisis crono y la crisis por ejemplo del aumento de los costos de vida y en cuanto al quinto tenemos la conversación significativa de las partes interesadas vemos que las ciudades y las comunidades quieren participar en la implementación de los ODS todo esto está en el pacto y considero que es muy relevante en cuanto a la implementación de los ODS muchas gracias quisiera darle la palabra a Catherine muchísimas gracias por invitarme a esta discusión debo decir que estoy de acuerdo con todo lo que Marian dijo tenía los mismos puntos no voy a repetir solo quisiera subrayar en cuanto a la integración de los ODS la conversación sobre el PIB pero en general lo que Mariana dijo considera que hay una priorización de unos ODS sobre otros o si se van a introducir nuevos ODS quisiera decir rápidamente que estoy muy contento con la visión tan positiva que tienen Catherine y Mariana considero que es muy importante no es un documento malo ese pacto un amigo dice que cuando le preguntan como está responde que podría estar peor y esta es mi reacción con el documento del pacto sin embargo como Mariana y Catherine señalaron hay muchos puntos de acción que deberían ser fortalecidos este pacto que se espera que sea para el futuro debería verse en relación con otros documentos las referencias hechas en este documento a menudo se pierden se pierden para la persona lectora en el contexto del acto está bien necesitamos fortalecerlo tengo mucho para decir por la falta de respeto a la sociedad civil pero no podría ser peor alguna de las organizaciones están preocupadas por la pérdida de la voz de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil no es el futuro que queremos para la cumbre en río necesitamos construir más momentum necesitamos infundir esperanza en este documento estoy completamente de acuerdo si miramos el documento del pacto como un documento separado no vamos a poder llegar a ninguna parte si lo vemos de manera aislada lo podemos hacer como un marco para la acción pero realmente tiene que haber acción se tiene que tomar acción esa es la parte más importante no se trata en este momento de decir que hay un texto que dice que debemos hacer esto o aquello donde está la implementación como garantizamos que lo que está escrito en el texto se implementa y que realmente somos una parte activa en lo que pasa en el presente y en el futuro eso es algo que considero muy importante muchas personas han hablado por ejemplo sobre la financiación es importante que se mencione la financiación que se describa qué se debe hacer pero como un actor de base reconocemos que no se está haciendo suficiente y no estamos recibiendo el dinero que se está prometiendo entonces esta es una laguna como construimos un puente para poder hacer la implementación de lo que se está poniendo en el pacto para el futuro utilizarlo como un marco como se usa con otros documentos incluyendo los ODS con otras herramientas como hacemos que se reconozcan las realidades en el territorio y que se implementen soluciones allí así es como veo el pacto al futuro y la declaración para las generaciones a futuro ¿Crees que hay algún punto en el que no estamos no estamos cumpliendo las expectativas y qué debería desarrollarse más para llevarnos a donde queremos estar es una pregunta para ti y para quienes más quieran responder hay mucho para hacer no hay una solución que le funcione a todas las personas para que nos lleve a un futuro sostenible llevamos diciendo esto durante mucho tiempo desde la sociedad civil necesitamos decir que tenemos que atender a las crisis que se intersectan en todo el mundo entonces no podemos dar una solución que le funcione a todas las partes para un futuro sostenible es importante entender las necesidades particulares y estas necesidades se van a manifestar de manera diferente en cada en cada diferentes partes del mundo también tenemos que ver cómo se vean diferentes niveles desde la toma de decisiones todas las personas las hacedores de política tienen un rol la sociedad civil tiene un rol diferentes sectores cada uno tiene un rol diferente a cumplir y sé que es ambiguo en cuanto a lo que se necesita hacer pero lo que sí podría decir es que no es una solución que le funcione a todas las partes esa sería mi respuesta a su pregunta vamos vamos a devolver a recordar la pregunta y luego haremos una como volvemos a la ronda que es que se desprende realmente del pacto del futuro y cómo nos acerca una aplicación significativa de los ODS y la agenda 2030 y yo acabo de preguntar sobre en dónde todavía no hemos cumplido con las expectativas no sé si de pronto Katherine o alguien más del panel quisiera responderla sí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Kachan decía y también quisiera hablar sobre la falta de financiación tenemos una ausencia de financiación en todos los sectores en todos los procesos en los que estamos trabajando hay una ausencia de financiación entonces esto no necesariamente se aborda en el pacto está mencionado pero también hay una necesidad de la financiación la arquitectura la financiación tiene que reestructurarse hay una reunión muy importante en la conferencia de financiación en julio del próximo año y yo creo que está no sé trato de ser optimista yo trato de ser optimista pero es muy difícil ser optimista en este en la ausencia en lo que respecta a la ausencia de financiación necesitamos más para biodiversidad para acción climática en todos lados entonces hay un buen proceso que se está desarrollando en ese momento en las convenciones de impuestos podría ser un paso importante pero creo que la financiación es realmente un gran reto en este momento sí quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dice Katherine y no no dejemos engañarnos en el 2021 y 2022 se estimó un costo de poder cumplir con todos los ODS y dijeron esto es muy interesante no en términos de trillones de dólares porque nos da miedo pero era más o menos 5% del PIB global y esto 5% del PIB global es lo que necesitamos y si tenemos el dinero estoy de acuerdo con Katherine lo necesitamos y no dejemos engañarnos por esta cantidad de dinero pensando que no lo podemos cumplir sí lo podemos hacer ¿puedo interceder? sí sí puedes claro que sí tienes la palabra sí mis disculpas por estar tarde solo estaba en otro seminario acabamos de terminar yo solo quisiera decir que me emocionaba mucho me emociona mucho la nueva energía que vino de la cumbre claro hay muchas decepciones frente a lo tangible que se pudo obtener de allí pero creo que la calidad de la conversación fue muy significativa y las oportunidades para reenergizar la inversión y la priorización de los ODS fue un punto muy importante y les voy a dar un ejemplo el GDC que estaba allí no fue atado con algunos de los resultados sin embargo lo que se hizo fue energizar una nueva dinámica entre la implementación y el desarrollo de los ODS y la agenda que está escalando de manera muy rápida en el que hay mucha emoción e inversión frente a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y lo que yo vi fue una oportunidad para que los ODS puedan entrar en este espacio y puedan observar distintas formas en las que hay formas de avanzar en esta agenda haciendo alianzas con quienes se han distanciado previamente de la implementación y que traen nuevos intereses y nuevos marcos de financiación que puedan hacer parte central de esto entonces no necesariamente estamos de acuerdo con lo que estos grandes complejos globales están poniendo pero si podemos poner de presente lo que queremos que sea nuestro futuro y usar estas plataformas para establecer una nueva dinámica de implementación de los ODS entonces sentí que habiendo evolucionado el punto inicial de los ODS en los cuales estábamos en un plano y no había más impulso y creo que la cumbre del futuro fue exitosa en tanto volvió a vigorizar esta energía y trajo nuevas alianzas posibles para avanzar en los ODS y en nuevas formas y eso es lo que con lo que me quedé en la cumbre y creo que este es el perfecto punto para mi siguiente pregunta tomar la energía y canalizarla en algo útil para el futuro avanzar en los enfoques integrados de los ODS va a requerir un mayor diálogo e integración entre las distintas comunidades por lo que tal vez es uno sino el más difícil de los retos que se interponen en el camino del progreso y el principal objetivo del proyecto Integrate ESG del Stakeholder Forum es reforzar todas las dimensiones incluida la dimensión medioambiental de los ODS como ya han escuchado incluido de John Gustaf en nuestro panel recientemente hemos lanzado tres comunidades de práctica una sobre acciones integradas otra sobre soluciones basadas en la naturaleza y una tercera sobre transiciones justas desde cada uno de sus puntos de vista cuál es el papel de las partes interesadas en el avance de los enfoques integrados y cómo puede la plataforma conectar mejor con lo que está sucediendo sobre el terreno con los debates políticos en Naciones Unidas si yo podría iniciar porque soy quien trabaja un poco en enfoques integrados en terreno y mi respuesta se une con lo que decía Daniel sobre tener una energía más baja frente a los ODS yo creo que eso es en los niveles más altos pero los actores de base no necesariamente son así porque aquellos quienes trabajan en comunidades de base han estado trabajando sin cansancio para lograr los ODS desde que han sido adoptados yo fui la más joven de las personas que representaban estados cuando los ODS fueron adoptados en Naciones Unidas yo tenía 15 años y como una infancia en ese momento pude reconocer que lo que ellos estaban discutiendo en estos niveles altos eso era exactamente relacionado estaba relacionado con el trabajo que yo hacía en la Green Hope Foundation que había fundado tres años atrás y ahora en esta cumbre del futuro mientras la cumbre se estaba desarrollando en la semana por el futuro mi equipo estaba trabajando no solo para promover la importancia de la sociedad civil y su involucramiento en el evento pero estábamos implementando dentro de nuestras comunidades lo que se estaba discutiendo ya fuera que acabamos de terminar unas instalaciones en Cambodia para también crear espacios seguros para mujeres y juventudes en comunidades para que se sintieran seguras de salir de sus casas y que se sintieran seguras yendo a sus escuelas también el SDG 4, 5, 7 hemos tenido miembros en India que estaban trabajando para limpiar no solo las comunidades sino las fuentes hídricas mientras estaban hablando sobre el agua en la cumbre del futuro entonces pudimos ver mientras veíamos lo que hablaban en las conferencias y cómo ocurrían pues como los actores de base han estado desarrollando estas aproximaciones y estos enfoques interseccionales desde la base y lo que no está ocurriendo es que no lo estamos viendo esto en los altos niveles de tomadores de decisiones hay una gran diferencia entre los procesos de arriba para abajo versus los de abajo para arriba entonces necesitamos mayor integración de la sociedad civil dentro de estos niveles de creación de política pública que nos separen o saquen a la sociedad civil y esto sea una práctica muy negativa porque no podemos lograr nada si no tenemos a la sociedad civil es muy importante tener estos actores de comunidades de base que traen las realidades a estos espacios de toma de decisiones entonces creo que el trabajo que estamos haciendo todos nosotros para tratar de garantizar que haya mayor representación de la sociedad civil es muy crucial en esto al respecto de esto porque esta disparidad en la forma en la que hemos visto que hacía por ejemplo mi equipo en el espacio y lo que se discutía en Naciones Unidas pues hay una brecha muy grande y eso es algo que no me gusta y creo que debe haber mucho más debe hacerse mucho más para poder cerrar esta brecha y entender por qué tenemos esta brecha entonces poder traer esta energía es muy importante alguien más quisiera responder a esto específicamente sobre cerrar la brecha y para mí creo que necesitamos observar a las partes interesadas de formas distintas para poder atender a esto que se está mencionando tan elocuentemente creo que todavía le estamos hablando a las personas que están involucradas ya en esta gente a quienes nos apoyan y lo que no hemos hecho es alcanzar a aquellos que tienen el poder para escalar este trabajo que tienen el poder de incrustar este trabajo en la corriente ¿no? esto no ha ocurrido todavía y creo que probablemente se puede esperar ya que estamos hablando de cambio social estamos hablando de cambio económico y ambiental hay algunos pasos y procesos que tenemos que seguir para poder involucrar a la gran mayoría pero la realidad es que hay algunos proyectos maravillosos que están desarrollándose con los ODS en los niveles locales comunitarios y regionales pero estos no están llegando a la mayoría entonces ¿cómo involucramos a la mayoría que tiene posibilidad de escalar y avanzar esta agenda? ¿cómo lo hacemos de forma más rápida y más significativa para que cuando podamos mirar a los indicadores y podamos ver lo que ha cambiado podemos visualizarlo y también podamos medirlo en un nivel que sea significativo en términos de sistemas y no de simplemente proyectos y no creo que la cumbre haya abierto la puerta a ello creo que la conversación las conversaciones se están dando pero creo que la cumbre no tuvo éxito en involucrar a aquellos que ya que no estaban involucrados todavía tenemos que encontrar una forma y creo que el foro de partes interesadas es un gran espacio pero aquellos que todavía no están involucrados y no han visto el significado de su trabajo y sus compromisos y sus inversiones para impactar en la agenda climática es importante involucrarlos tú ves a las comunidades de práctica como una opción viable para lo que estás describiendo para tener estas oportunidades que estás respetando sí claro que sí las comunidades de práctica son muy importantes pero como estas comunidades de práctica se llevan se desarrollan en una gran escala es muy importante tenemos que circular empoderar y profundizar el trabajo que ocurre en las comunidades de práctica pero también esto se trata sobre escalarlo y llevarlo a la gran mayoría porque en este momento estamos en el punto medio de los ODS y tenemos que empezar a pensar de forma más estratégica y distinta y llevarlo al siguiente paso y para que ello ocurra tenemos que conectar a las comunidades de práctica de forma mucho más estratégica para poder no solo unir los puntos sino también tener impactos distintos en estos marcos de política en estos marcos de toma de decisión y de financiación a niveles locales regionales nacionales y multilaterales para que esto sea la forma en la que lo hacemos y no una cosa muy interesante que el comité está haciendo de lado John Gustav sí solo quería comentar sobre ello una de las cosas que creo que las comunidades de práctica pueden hacer y ya lo he dicho es que aquí podemos retar a las aproximaciones ortodoxas creo que la organización ECOSOC es una prueba de lo que he dicho leemos el reporte anual y de la Secretaría General de la UNA y dicen estamos atrasados estamos atrasados estamos atrasados y si ven las estadísticas 17 a 20% es no se ha logrado muy bien un poco más el 30% está atrasado entonces ¿por qué siempre estamos presentando esto como que estamos haciendo mal? los ODS están en el sistema de Naciones Unidas y los sistemas internacionales como ninguna otra idea ha logrado y hay muchas organizaciones de base que están trabajando a quienes nunca se le escuche y algo que se decía que es muy difícil lograr es estas discusiones sistémicas es muy difícil cambiar esto de momento pero estamos cambiando tantas cosas en el nivel de base y son estas acciones y estas sumas pequeñas las que realmente hace una diferencia frente a lo que se presenta en estas conferencias de Naciones Unidas tan grandes una de las cosas que pueden hacer estas conferencias como por ejemplo el pacto de futuro es incluir a la sociedad civil y una de las reiteraciones del pacto es que no claro hay partes que son muy negativas pero no son tan negativas como yo pensaba lo que hablaba el documento de 2012 frente a la sociedad civil es muy distinto a lo que habla este nuevo documento y tenemos que mirar lo que está ocurriendo a nivel de base y lo que están logrando las comunidades de base y volviendo a lo que el Mentimeter decía la falta de voluntad política yo quiero decir también que es falta de comprensión política si vemos los hechos y los análisis o los análisis que no hay en el pacto yo diría que muchos de los delegados realmente no saben lo que deberían saber si traemos el tema de ambientes tomó 50 años para que la comunidad internacional aceptara y encontrara una definición y una resolución para soluciones basadas en la naturaleza y eso me mostró no solo la lentitud del sistema pero también la ignorancia de las personas que no entienden los conceptos y esto es lo optimista de todo este proceso las juventudes hoy en día tienen una aproximación distinta en comprender y en la amplitud y la apertura a comprender entonces yo realmente estoy muy optimista frente al futuro claro me encanta tu optimismo Jan Gustaf alguien más del panel quisiera decir algo si yo quisiera añadir déjenme empezar con dos observaciones una Jan Gustaf estoy de acuerdo contigo en que el fallo principal del facto del futuro es el que se habla del daño ambiental es muy pobre el derecho humano a un medio ambiente sostenible fue eliminado o fue muy diluido el fortalecimiento del tema ambiental de Naciones Unidas fue diluido trasladarnos o salir de los combustibles fósiles también fue muy debilitado y el éxito de esta cumbre fue que la gran mayoría de estados miembros apoyan más una aproximación más de red al multilateralismo y una aproximación más inclusiva trabajando con partes interesadas como hemos discutido antes pero lo que tenemos ahora es que las coaliciones de estados miembros y academia y comunidades de práctica pueden llevar estos 56 acciones al pacto y hay muchas formas de hacerlo y los documentos de resultados en sí mismos proponen una aproximación de avanzada dicen por uno utilizar todas las existentes y relevantes mandatos intergobernamentales para implementar lo que está en el pacto y eso puede ser la COP que empieza hoy en Cali en Colombia la COP de biodiversidad o en diciembre sobre clima o el HIPF cualquiera que sea la 54 conferencia del próximo año y vayan y exijan una aproximación realmente integrado porque lo que yo sentí es que durante las negociaciones los estados miembros hablaban sobre una aproximación balanceada se enfocan más en el desarrollo en economía y en aspectos sociales y no en aspectos ambientales entonces creo que por ejemplo dentro del HIPF que se usó el enfoque de aprendizaje entre pares deberíamos buscar convencer a otras personas compartiendo ejemplos sobre cómo el enfoque integrado nos da mejores resultados en términos de durabilidad rapidez e integración y estos contextos son muy importantes son muy relevantes y son más convincentes que los conceptos mismos y la segunda vía es que necesitamos prepararnos para las revisiones del pacto que se va a revisar la implementación del pacto al inicio de la 83 sesión de las asambleas que creo que será en septiembre del 2028 como academia sociedad civil y otros actores necesitamos generar evaluaciones no tenemos un mandato para ello pero creo que depende de nosotros y de otras poder crear estos trabajos preparativos y estas evaluaciones propias para prepararnos a esta revisión de alto nivel creo que querías decir algo si solo quería saltar porque quería traer porque quería decir que estamos al final de las dos horas que prometimos que iba a durar nuestro equipo de interpretación está en Cali Colombia preparándose para la copa entonces no quisiera dejar esperar a nadie más tenemos un par de minutos más Nixon o Pierre if si ustedes no tienen problema en prender su micrófono y dejarnos saber si podemos durar cinco minutos más y si no entonces pues lo cerraremos cinco a diez minutos está bien sí muchas gracias entonces diciendo ello quisiéramos no saltarnos más de diez minutos no pasar más de diez manos entonces quisiéramos pasar a siguiente seguir con esta pregunta o tener preguntas de nuestro panel sí tengo una pregunta que acaba de venir da preguntas y respuestas se necesita cambiar el paradigma hay dos cosas que tienen que venir en la conversación manejo de inteligencia artificial y cómo lograr el momentum para la transición justa wow qué gran pregunta una gran pregunta si puedo interceder quisiera decir que es muy importante lo que se ha dicho antes es que claro reconozamos el trabajo maravilloso que se está haciendo y que tengamos mantengamos una perspectiva positiva para el futuro no disputo nada de ello pero creo quiero reforzar el hecho de que no estamos en un punto en el que hayamos escalado estos conceptos de una transición justa estos están teniendo un gran impacto en el ambiente no estamos lográndolo y el sector de corporaciones que son quienes están generando más impactos en el ambiente ellos todavía no han reconocido el impacto de los combustibles fósiles y hidrocarburos y no están en el barco de la transición justa entonces ¿cómo lo hacemos? entonces en contra de mi entrenamiento porque yo he sido muy mi entrenamiento ha sido de generar el cambio cultural pues la realidad es que yo creo que estamos cortos de tiempo y necesitamos considerar algunos cambios de regulación algunas formas en las cuales podamos combinar al involucramiento de las partes interesadas y lo que está ocurriendo en nuestras comunidades con unas aproximaciones en las que regulemos en las que pidamos rendición de cuentas en las que pidamos que nos den información que podamos juntar estas fuerzas de cambio en una forma que puedan acelerarnos a esa transición justa porque de alguna otra forma vamos a encontrar que esto se va a demorar mucho más tiempo y ya no tenemos tiempo muchas gracias alguien en el panel quisiera decir algo más sobre esa pregunta si solo quisiera añadir porque desde mi experiencia trabajando en los ODS en Noruega creo que uno de los retos principales porque claro Noruega tiene un problema de hidrocarburos y la transición justa es uno de los problemas más importante para nosotros pero es muy difícil y creo que parte de eso es porque las autoridades nacionales no tienen esa aproximación integral a los ODS porque les gusta enfocarse en lo que Noruega está haciendo bien pero somos no logramos mucho frente al cambio climático entonces integrar los ODS para poder conversar sobre cómo todo está conectado nos puede ayudar a hacer incidencia para una transición justa en un país como Noruega pero realmente tenemos un camino largo por delante gracias Catherine entonces tal vez hay tiempo para una pregunta más y una respuesta muy breve de nuestro panel y terminamos si quisiera volver a las comunidades de práctica ¿cuáles consejos y estrategias oportunidades creen que debemos aprovechar para mantener a las comunidades de práctica en la siguiente fase? un poco como diciendo ello yo podría iniciar quisiera decir que para mí lo que es interesante y creo que la visión de esto se reconfiguró se reconfirmó por estas sesiones poder retar a los directores de política pública y que no y que están con el paradigma de la agenda 2030 entonces claro debemos mirar las organizaciones de base y creo que hay muchos ejemplos positivos que no estamos teniendo en cuenta y quisiera ver esa práctica por ejemplo en relación con las soluciones basadas en la naturaleza retando a las políticas actuales que se están desarrollando no solo en nivel de Naciones Unidas pero a nivel nacional desde las organizaciones de base este reto a las políticas creo que es algo que las comunidades de práctica pueden llevar a cabo y podemos hacer preguntas importantes frente a ¿estás seguro que estás midiendo el progreso de la manera adecuada de tal forma en la que las personas importan? Sí, yo puedo comentar sobre ello como actor de base una de las cosas que tratamos de hacer es normalizar la colección de datos de sociedad civil porque esto no se refleja en reportes de nivel gubernamental y creo que los retos ni los retos ni las soluciones y creo que eso necesita tenerse esa información porque las realidades globales son muy distintas y esa comprensión es algo que quisiera reiterar es muy importante cuando se trata de cómo conseguir un futuro más sostenible nada de lo que hablamos puede implementarse o volverse una realidad si no consideramos las necesidades y los deseos de quienes han sido dejados atrás o considerar esas soluciones que han sido implementadas por actores de base esto de nuevo crea esta gran brecha en la que la acción se desarrolla pero nosotros no lo sabemos y solamente estamos tratando de reinventar la rueda y es tiempo perdido porque no tenemos tiempo para eso porque como hemos dicho todas las personas en este panel no hay tiempo y lo último que quisiera decir es que necesitamos asegurarnos de que el dinero va a donde más se requiere y escribir sobre las instituciones financieras no es suficiente necesitamos asegurarnos que estamos llegando a quienes están más lejanos para poder implementar todos los ODS y no se dejen ahí atrás y se asegure una vida digna para todas las personas gracias gracias creo que puede ser la intervención final si Daniel tenía algo que decir si podemos dejarla claro que si siempre hay tiempo para Daniel si 30 segundos dos cosas clave que quiero decir primero la involucración de todos los agentes interesados en la gobernanza en las comunidades de práctica representantes todos quien trabajan en base de base en el gobierno y gobernanza en el nivel multilateral creo que es muy importante no la consulta sino estar incrustados en en la toma de decisiones y también es importante que las comunidades de práctica no reinventen la rueda pareciera haber mucho mucha esta práctica de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez pero aprender del pasado puede ser puede acelerar los retos y aprender de padres y creo que esto puede ser algo que hagan las comunidades de práctica aprender de pares así que gracias sí esa es la nota perfecta para terminar muchas gracias a todas las personas que estuvieron en el panel Charles tienes la palabra gracias AR creo que es el momento de terminar voy a compartir mi pantalla un momento más para la audiencia para que sepan donde buscar la información que les vamos a compartir lo que quisiera decir claramente es gracias a todas las personas por acompañarnos hoy principalmente a nuestras personas invitadas especiales quienes unieron al debate interactivo sé que muchas personas arreglaron su horario para poder estar acá y gracias al programa ambiental de Naciones Unidas en Nueva York y también al Integrated SDGs al equipo de Integrated SDGs por crear este webinar y a todos los equipos como dijimos anteriormente este webinar y eso está grabando y también estará en YouTube van a recibir un correo con la información de los equipos de Integrated SDGs para que conozcan nuestro trabajo y para que tengan la información sobre las comunidades de práctica y las bases de datos muchas gracias a todas las personas y cuídense mucho